Me encantan las noches después de una gran tormenta. Quiero vivir donde tú estás. Qué de pagar por ir a tu lado. Quisiera vernos reír, estar junto a ti. Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a caridiar. Sueño sin fin, quiero subir, salir del mar. Una chica me rescató. ¿Su voz? ¿Agarios la misma, cuantar? ¡Ajá! ¡Sora! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Goofy! ¿Qué tal? ¿Ya has olvidado cómo nadar? Un poco, supongo. Pues a practicar, se ha dicho. Seguid a Flounder, él os enseñará todo lo necesario. ¡Vamos, Sora! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, pero es que yo... Gracias por ver el video. 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 Bajo 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 el video. ¿Sólo tengo que firmar? Trato hecho. ¡Perfecto! ¡Ariel! ¡No! Ahora, por favor, tienes que impedírselo. ¡Espera! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No puede respirar! ¡Ah! ¡Oh! Despierta. Abre los ojos. ¡Eh! Ten cuidado. ¿Qué te pasa? ¿No puedes hablar? Ah, bien. ¿Y de dónde vienes? ¡Ah! ¡Ese... es mi colgante! ¡Es increíble que lo hayas encontrado! Gracias. Por favor, ven conmigo. Quiero ayudarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Dónde está Sebastián? El rey Tritón quería verle en palacio. Me pregunto si será por lo de Ariel. Si el rey Tritón se entera de esto, nos la hemos cargado, por haberlo mantenido en secreto. ¿Y Úrsula? ¿Qué has probado? ¿Cómo le va a ver? ¿Cómo le va a ver Ariel? ¿Cómo le va a ver Ariel? Solo tiene hasta mañana al atardecer. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Han estado muy cerca! Creo que deberíamos seguir buscando a Úrsula, ¿no creéis? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ah! No hay ni rastro de Úrsula. ¿Dónde se habrá metido esa bruja de los mares? ¡Ah! ¡Ariel no ha parado de llorar! Quiero vivir donde tú estás. ¿Qué de pagar por ir a tu lado? Quisiera vernos reír, estar junto a ti. Saber correr, saber saltar, saber... ¡Eh! ¿Qué le pasa al príncipe? ¡Mirad a él! ¡Es Úrsula! ¡Se ha debido de transformar en esa chica! ¡Lo aguanto más! ¡Ah! ¿Qué... qué ha pasado? ¡Eric! ¿Puedes... ¿Puedes hablar? Eras tú. Aquella voz era la tuya. Mi nombre es Ariel. Yo... Pues claro. Fuiste tú. Tú me salvaste aquella noche de tormenta. Ah... Ariel... Siento no haberme dado cuenta antes. Es a ti a quien amo. Eric... ¡No danme prisa! ¿Qué? ¿Ves lo mismo que yo? Se acabó el tiempo. ¡Ariel! 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 ¡Alto! ¡No os metáis estúpidos! La querida hija de Tritón firmó un contrato Y ahora, pequeña, ya veremos lo hermosa que eres cuando acabe contigo Ese contrato no vale ¡Suéltala! ¿Cómo? Vaya, vaya, ni siquiera el rey Tritón puede permitirse el lujo de invalidar un contrato No puede, no señor Y ahora, si me disculpáis, tengo asuntos que atender Espera, Úrsula, tú ganas Pero prométeme que soltarás a mi hija Un contrato es un contrato, a no ser, claro, que te ofrezcas para ocupar su lugar Me temo que no tengo alternativa ¡Majestá! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin! ¡Papá! ¿Ah? ¿Dónde está ahora el todopoderoso señor de los mares? ¡Apórtate! ¡Bujo a mi padre! ¡Ah! ¡Eric! ¿Cómo te atreves? ¡Patético e insignificante humano! ¡Eh! ¡Ya basta! ¡Ajá! ¡Ahora os mostraréis ante mí! ¡Ahora os mostraréis! ¡Ahora os mostraréis! ¡Ahora os mostraréis! Hoy he vuelto para rebelarme contra el mar Y Triton no escapará No se va a librar todo el que me desafía Luego aprende la lección Con mi honor no se va a durar ¡Tienes tu merecido! ¡Jetsam! ¡Jetsam! Eres fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte Más pequeño Y nos vení con mamá ¡Y ahora! ¡Me necesito! ¡Les hablasteis! ¡Si mamá! ¡Yo no creo en eso! ¡Muy bien! ¿Qué significante como humano se debe la lucha por su previo que todos jugos pueden ser? Y dice tu sirenidad y venganza en tu interior, y eso yo lo conozco bien... ¡No pienso perderla! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Lotsam! ¡Shotsam! ¡Tienes fuertes cual de empezar, mis pequeños venid con mamá! ¡Y ahora! ¡Necesito que los aplastéis sin caminar! Lo siento, mami. Tus pequeños están fritos. ¡Esto no es el final! ¡Acaba de empezar! ¡Cuando Ursula triunfe acabará! ¡Eso lo veremos! ¡No! ¡No es posible! ¡Se acabó, Ursula! ¡Devuélveme eso! ¡Como quieras! ¡Aquí lo tienes! ¡Vamos, Ariel! ¡Ya puedes salir! ¡Pasó el peligro! ¡Ariel! Lo siento, Eric. Esto es por lo que acudí a Ursula. ¡No puede ser! Quería decírtelo, pero... Vaya, vaya. Eric... Adiós. Si lo llego a saber, hubiera puesto más empeño en aprender a nadar. Bueno, supongo que nunca es tarde para aprender, ¿no? ¿Quieres enseñarme? ¡Me encantaría! ¡Toma ya! ¡No puede ser! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se funden en abrazos de armonía y paz, a los cuentos mágicos queremos hoy cantar, pues enamorado Ariel, nuestra majestad, de un espíritu príncipe que lo mora en el mar. Los deseos pueden ser una realidad y la dicha en mi interior es por vosotros nada más. Siéntate ahora a tus amigos, nos presentas, ¡qué emoción! ¡Saluda a toda Gupi! ¡Sola! ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Aquí salvemos! ¡Habéis hallado bandas en el amor! Nos alegrá ayudarte, es un gran honor. ¡Solvame tus sonreírnos! ¡Aquí salvemos! ¡Aquí salvemos! Los deseos pueden ser una realidad y la dicha en mi interior es por vosotros nada más. Os rogamos, presentadnos a la corte y al rey. Por favor, Padre Sebastián, ¡salve! Ariel, me alegro tanto por ti. Grande final, no hay mucho así. Nos alegra mucho, es un gran honor. Solo verte sonreírnos, has hecha puta sin ti. Ay, quizá algún de tu amigo que espera por ahí. Sí, así es, ahí los ves de todo el mundo y confí. Sí, ven y nos ha comido de una nueva era. Tiene un segundo en abrazo de moneta. A los cuentos mágicos queremos intentar. Y así en la corte, te voy a ir para la vida. Un final de dicha y gozón. Ojo, el que quiera el mar. Un final de dicha y gozón. Un final de dicha y gozón. ¡Vamos! ¡Sora! ¿Qué ha sido eso? Se ha abierto una nueva puerta. ¿Cómo? ¡Oh, bye! ¿Es un adiós? De eso nada. Nunca diríamos adiós. ¡Eso es! Y un, dos, tres, cuatro... Aunque nos vayamos, nuestro mundo sigue al lado. Lo que significa... Somos libres para volver. ¿En qué? Así que no es de triste pronto nos veremos otra vez. ¡Eso es! 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 ¡Eso es!